Música Los ex futbolistas profesionales Adrián Chávez y Cristian Torres, acompañados del diputado federal del PRD, Candelario Pérez Alvarado, convivieron un momento con los aficionados tabasqueños previo al juego de leyendas con causa que se va a llevar a cabo este domingo en la cancha del Estadio Olímpico, entre jugadores retirados que fueron glorias de la América y de las chivas rayadas del Guadalajara. De repente, ahorita escuché que yo andaba arriba de la América, que arriba de las chivas, que arriba de Cordo Azul. La ventaja es de verdad que luz de corazón, venimos por esta nueva causa, para que esos niños y jóvenes que realmente necesitan de todos nosotros, pero si nosotros le ayudamos para que ese niño logre lo que se propone, en este caso el diputado Candelario para poderles ayudar a la operación, lo hacemos de verdad con mucho gusto. Bueno, primero que nada, estoy muy feliz de estar acá en Villahermosa, cuando me dijeron de esta noble causa que se estaba por realizar aquí, no lo dejé en ningún momento en venir a participar. El fútbol a nosotros, como futbolistas, nos ha dado mucho, y pienso que es hora de contribuir esas cosas que nos ha dado el fútbol para estos nobles niños, así que estos niños llevan mucho tiempo esperando este tipo de operación. Qué bueno que nos podemos juntar, quisimos venir aquí al Mercado Penosares, después de la reubicación, y yo creo que se va a dar la oportunidad para estar aquí con ustedes. Por el otro lado, pues bueno, decirles que el evento de mañana tiene una causa, que es que todo el dinero que juntemos de los ingresos, el acceso al estadio, serán utilizados para la compra de un arco en C, que está destinado a poder hacer 225 cirugías para niños que van a perder un riñón, o sea, donde nos hacemos un salto. ¡Gracias! ¡Gracias!